Pues hola que tal gente yo soy Devil Trigger y bueno el día de hoy sean todos bienvenidos a este capítulo número 2 de Metalook 3 En lo personal este mapa normalmente siempre me gustó mucho porque había zombies y a poco no un jueguito de zombies siempre hace más popular a un juego Desde mi punto de vista eso es algo muy correcto porque los zombies venden, ustedes se ponen en la serie de World's Game Day vendido demasiado y por qué por los zombies Así que vamos, bueno no importa ya nos convirtieron en zombies el cual nos da una ligera ventaja afortunadamente pero ahorita planeaban usarla pero vamos a continuar Saben yo en lo personal yo cuando era niño jugaba este juego yo siempre decía, yo siempre decía tengo que salvar a las personitas que luego se están escondiendo O sea básicamente salvar a las personitas que pues están en este nivel dije yo soy buena gente y pues vamos a ayudarla como pueden ver ahí a estos 3 sobrevivientes Yo siempre de alguna manera los salvaba pero como no sé si ustedes se dan cuenta que cuando una persona comenta como en este caso yo ahorita estoy comentando Si les estoy hablando con ustedes como que a veces se le va la ondita y llega a veces a como a verse medio noob pero no importa Ahora estamos jugando por diversión y pues vamos a ver si estamos bien Ajá ya liberamos al changuita miren quiero enseñarles una super habilidad del changuita miren Ahí va mata y me gusta como rapea miren ahorita en cualquier momento lo va a hacer Mira ah bien por ahora el changuita eh le gusta rapear Miren oh changuita ya es hora de matar no empiezas a rapear Ajá va a rapear otra vez Ok ya dejémonos de tonterías Ahora si ok ya 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 sentía que me había dado Ok este arma es uno de mis favoritos gente porque son todos misiles que persiguen al blanco al parecer Y son bastante chidos aunque a pesar de eso pues me gustaría que tuviera más munición Pero pues no todo se puede en este juego vamos a ver si no nos matan aquí Uy cuidado ok contra zombies contra ok esto es una muy mala creo que esto Oh me di en la mera cabeza Nooo mi changuita rapeador se me fue pero no importa vamos a seguir con esto Mientras no vengan los zombies porque saben que es lo peor osea un mendigo loco con aviones que te estés siguiendo más unos zombies es una muy mala señal Y ahora zombies consolados esa es otra mala Pero aquí en el método loco no es divertido estar sufriendo hay que correr de esa cosa que en realidad nunca Nunca supe que es lo que aventaban pero no me quiero enterar si son tripas o son algo así feo Del cuerpo humano porque a veces me da asquito gente Y bueno ahora aquí vamos a aquí aquí podemos coger dos caminos gente El de la cueva donde aparecen unas bueno yo le llamé los monitos estilo pie grande De hielo pero son medio medio molestos la verdad porque esos mendigos nunca se mueren y son bastante bastante Oh que paso que paso Ok me convertí en zombie Bueno Ay pero no tengo bombas Ah no 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 eso si fue mal ¿Quién quiere matarme tu amigo? ¿Quieres tratar de matarme? Bueno si te atreves Cuidado 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 Ya siento que en versión zombie disparamos más bro Lo malo es que un zombie no puede no puede tener armas más bro verdad Creo que un día me contaron que había una película chida gente La verdad no se si exista la verdad Pero me dijeron que había un día una película donde había un zombie Que podía controlar armas O sea que era como un zombie super inteligente Y dije uuuu Imagínense de por si miren esta técnica Esas maña gente Pura maña conmigo Mira cuantos años esta técnica se ha aplicado en generaciones Y si tu nunca la aplicaste No se que hiciste de tu vida amigo Miren Ay bien por las técnicas de el trague miren Ok Ah pero no tengo granadas Que tonto Me debo dejar matar yo creo A ver Ah Ah no si quedó uno vivo Ah no ya me equivoco No 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 Sería más fácil que este hombrecito me matara Pero ah ya ya No importa gente Ahorita nos los arreglamos como podamos A esto vamos a apretarnos a estos mendigos aliens Con cabeza de pollo Bueno no se si tienen cabeza de pollo Pero yo de niño siempre Pues el Devil Trigger de niño Le encontraba formas medio raras a las cosas Así que vamos a cuidarnos de estas cosas medio Ok ok Ah Eso no se vale amigos Apenas comenzamos Y ya luego luego Así de De violentos Camar Bueno vamos a seguirle gente Saben eso siempre me recordó La película de la guerra de los mundos Ustedes la han visto no Donde salen los marcianitos Que se comen a los humanos Así bien cruelmente Pues así más o menos No se de lo que yo me imaginaba en este niño Cuando vi esa película Gente si Se puso bien cañón Yo decía Y si un día si vienen los marcianos por nosotros Y si nos comen Y me empecé a poner mucho terror a mi mismo gente Porque creen que les digo que de por si soy muy espantadizo Ah mi cabeza Porque creen gente que les digo que yo soy bastante espantadizo Si de por si en el Silent Hill como lo pueden ver Estoy como Ah Por cada tres segundos Bueno no así Pero me caigo un día así Voy a gritar así Bueno ya nos faltan Tres Tres de estos mendigos O sea No nos quedan dos Ok 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 Ah que es esta cosa Ah Ustedes no están para saberlo gente Pero me trepó algo Una cosita Un animalito a mi mano Como diablos llego ahí Estamos a medio gameplay Ah Dios santo Vamos Ok 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 Ese tipo se puso loco Ok ok Ah ok Saco hijo Y vamos bien Ok ok Soy inmune Ya déjate morir mendigo Ok ahora ya cambié a modos en automático Ya mendigo no seas payaso y muérete Yey Y ahora va la sorpresa que no vamos a enfrentar esta mendigo Con secamente piedras Yo me acuerdo gente Que lisaños mozos de este juego Cuando era un chavito así Me rifaba bien pero Nunca gastaba vidas en este nivel Bueno contraste en el nivel Y ahorita Es que los años pasan Oh ok Los años pasan gente Si 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 Me cae que ahorita Cuando era niño Si me viera ahorita como estoy jugando Estoy jugando de una manera terrible Jajaja Jajaja Si Si vine al Devil Trigger adolescente Que era el El pro O sea la versión más joven de Devil Trigger Este si era una mera máquina Me cae que en ese tiempo Se hubiera abierto mi canal Pura Pura sangre ahí Pura cosa hard Pero ya Ya estoy viejo Jajaja Ya los años pasan Pero pues la maña Como que todavía no se pierde Pero pues vamos a tratar De recuperarlo algún día Y ganamos Y bueno gente Nos vemos en el capítulo Número 3 De Mesa de Slug Espero que les esté gustando Esta pequeña saga Y todo lo que estoy comentando Que no sé por qué va Bueno porque lo comento Pero bueno Lo estamos comentando Así que yo fui de Devil Trigger gente Y nos vemos Bye He 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 Chau 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 Gracias por ver el video.